Entonces quiero venir a la creación de Catechismo. ¿Por qué? ¡Qué hacemos cada vez! Pascam a Isla de Catechismo. ¡Oh, gracias! ¿El Catechismo no se puede parar? ¡No, no se puede parar! ¡Por aquí, no se puede parar! La ciudad de México No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.